Bueno, les voy a enseñar cómo meterse a Zoom por la computadora. Yo utilizo Safari porque tengo una Mac, pero bueno, utilicen un buscador o un browser y le dan www.zoom.us, que quiere decir United States. Ya que le dieron, no necesitan registrarse, nada más simplemente le dan a Join a Meeting. O unirse a un cuarto y aquí es donde le van a poner el número de cuarto. Yo no puedo ahorita hacer entrar porque necesito yo ser la host. Hagan de cuenta que estoy afuera de la casa y tiene que haber alguien por dentro de la casa para abrirme la puerta. Pero les voy a enseñar cómo se ve cuando ya estás adentro. Bueno, me voy a salir de aquí, nada más para enseñarles cómo se vería cuando ya vas a entrar, como invitado, no como amigo. Ay, Dios mío, se me olvidó el número de cuarto. A ver, aquí. Entonces, este es el mío, 369-871-7302. Se los voy a escribir, le voy a dar clic, aquí le tengo que poner mi nombre, Gabriela Vargas. Y le doy Entrar. ¿Ok? Bueno, una vez que me veo con el video, aquí dice Entrar sin video y Entrar con video, le pongo Entrar con video. Y bueno, sí me dejó entrar, aunque no hay nadie más. Espero que vean bien. Bien, entonces aquí, si se fijan, aquí están los controles. Sí, lo voy a hacer más grande. Aquí están los controles. Donde yo puedo poner mi video y donde puedo quitarme el silencio. ¿Sí? Así me oyen y así no me oyen. ¿Ok? Eso es lo único que tendrán que hacer. Y a la hora de que terminen, le pican aquí que dice Live Meeting. Pero eso no es necesario. Inclusive yo los puedo sacar. ¿Ok? Eso sería todo. Y bueno, nos vemos. Dios mediante. Cuídense. Bye, bye.